Te miro y de pronto quisiera atreverme a decirte Lo que me hace sentir, todito, lo que desde hace tiempo Desde conocer y te provocas en mi Cada ilusión que has despertado en mi alma Y que por cobardía no te lo he dicho a ti Pero ya me cansé de callarlo y es preciso que sepas Lo que me hace sentir Es algo así o más bonito que una dulce melodía Que el encanto que encierra la alegría Es algo más que no sé cómo decir Es algo así o más bonito que un día de primavera Que me ilusiona por completo el alma entera Y sin tener remedio me enamora de ti Es algo así o más bonito que el cielo lleno de estrellas Todo el amor que siento por ti Es algo así o más bonito que una dulce melodía Que el encanto que encierra la alegría Es algo más que no sé cómo decir Es algo así o más bonito que un día de primavera Que me ilusiona por completo el alma entera Que me ilusiona por completo el alma entera Todo el amor que siento por ti Que me ilusiona por completo el alma entera Que me ilusiona por completo el alma entera Que me ilusiona por completo el alma entera Que me ilusiona por completo el alma entera